Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa a punto de presentar un fin de semana dedicado a Vignoli Barreto, Román Vignoli Barreto, y a sus dos grandes películas negras. Hizo algunas otras, pero estas son las dos más conocidas. Hoy vamos a ver La bestia debe morir y mañana vamos a ver El vampiro negro. Estos dos títulos me hacen acordar necesariamente a nuestro querido Cameraman que nos odia, son dos títulos que nos remiten inmediatamente. Uno dice La bestia debe morir y el Cameraman que nos odia. El vampiro negro y el Cameraman que nos odia. Debo decir que nos llegó un mensaje lastimoso en la última grabación del Cameraman que nos odia, diciendo que nos extrañaba, que no lo mencionábamos más. Bueno, eso es falso. Una trampa. Eso es falso, eso no es así, lo mencionamos siempre que podemos. Nadie nos ha odiado igual que usted, Cameraman que nos odia, lo quiero decir al aire y reconocerlo. Es decir, nadie ha generado tanto odio como usted y realmente está invitado a venir a odiarnos cuando quiera. Salga de su jubilación y de su retiro y venga a odiarnos que recibiremos su odio con los brazos abiertos. Está en onda con el clima del momento. Con el clima del momento, exactamente. Con un profeta. Pero él fue pionero de esto. Él fue pionero del odio mucho tiempo antes de que el odio se volviera... Onda. Sí, se pusiera de moda. Igual dicen que él encontró ya la solución, que es la filmoteca. Ah, y con eso el odio se transforma en amor. Se transforma en amor, usted lo ha visto. El cine cura. Bueno, vamos a ver entonces hoy La Bestia debe morir. Es un proyecto que Viñoli armó con el enorme actor Narciso Ibáñez Menta, que en general se involucraba creativamente en todo lo que hacía. En este caso, Ibáñez Menta y Viñoli son los responsables además de la adaptación. La Bestia debe morir es una novela importantísima de Nicholas Blake. Nicholas Blake era el seudónimo del papá de Daniel Day-Lewis. Creo que se llamaba Cecil Lewis, no recuerdo el nombre real de él, era un académico. Entonces escribía novelas policiales con seudónimo, igual que el personaje de su novela. ¿No? Lane. Exacto. Y bueno, Nicholas Blake con La Bestia debe morir se hizo especialmente famoso y esa novela inauguró la famosa serie El Séptimo Círculo, que en sus comienzos dirigían Bío y Casares y Borges. Y está por ahí la primera edición de esa novela, que acá llegó a ser extraordinariamente popular. Esa popularidad la aprovecharon Viñoli y Narciso Ibáñez Menta para hacer esta adaptación, que no tiene nada que envidiarle a otras adaptaciones que se han hecho. Por ejemplo, hay una muy famosa de Chabrol, que siempre se la menciona. A mi gusto, esta está mejor lograda por un par de decisiones que tienen que ver con la estructura narrativa, alterna, cambia el orden de la estructura y cambia el punto de vista también. La transforma en un relato subjetivo cuando la novela está contada de otra manera. Perdón, la transforma en un relato objetivo cuando la novela es subjetiva. Y hay una modificación en el final también, que no vamos a revelar, por supuesto. Ibáñez Menta hace un personaje extraordinario, pero está muy bien acompañado por Viñoli, porque Viñoli Barreto, que era de origen uruguayo y formado como escenógrafo, y además con una gran experiencia en el escenario, tanto haciendo teatro como incluso ópera, tenía lo que muy pocos directores argentinos de la época clásica tuvieron, que es un sentido muy afinado de lo visual. En general el cine argentino, como deriva del tango, de la radio, de la revista, tiene directores muy buenos, pero son contados los que trabajan realmente a conciencia la imagen. Bueno, Viñoli fue uno de estos directores. Y además tenía, esto lo hemos dicho en algún otro programa, tenía algunas constantes en su estilo. No le tenían ningún miedo a la violencia, esta es una película que arranca con una discusión violenta entre una familia que no se puede creer realmente, arranca muy arriba, y arranca además con una muerte. Pero además en todas sus películas, o en casi todas sus películas, siempre hay niños que la pasan mal. Acá. O los matan, o los maltratan, o les pegan, o siempre hay niños que cobran. Ningún otro director se ha animado a maltratar tanto a la infancia como él. Obviamente no es... No, no es un maltratador. Entendemos que no es de gusto, ¿no? Creo, quiero creer yo, que me disculpe la familia si sabe algo que nosotros no sabemos. Pero en todo caso, en todas sus películas aparece este tema. Y otra cosa que aparece siempre, él le aparece un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia. Entonces siempre hay una cita que él relaciona con el texto que adapta. Que no está en el texto, sino que es algo que él trae a la adaptación. Acá es el Eclesiastes. Sí. Y mañana veremos la otra. Pero es verdad lo que han sido los niños, y eso es llamativo. Es como si hubiese una gran desinhibición, y es misterioso, porque si el orden simbólico es la Biblia, es raro que se permita ese tipo de cosas. Para mí eso es una de las cosas más interesantes que tienen las dos películas, y este en particular. Bueno, Faretta tiene la teoría, lo dice respecto de países, de cinematografías, de países católicos, por ejemplo, la represión católica genera... Mayor. Mayor transgresión, mayor voluntad de transgresión, cuando se puede, cuando la censura lo permite. Mayor voluntad de transgresión, mayor imaginación, incluso para... Sí, es más perverso. ...concebir perversiones. Quizás esa es la ecuación, ¿no? No sé si se puede trasladar lo que él dice respecto de países a personas, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Lo acabamos de hacer. Es conjetural y puede ser una posibilidad de lectura. Lo que vos decís es que hay una idea visual constante, es tal cual, lo que funciona... Hay momentos rarísimos de montaje, ¿no? O sea, pasa, hay un accidente y aparece el mar, ¿no? Sí. Es decir... No, y en un momento, además, completamente antinatural, nos apuntan con un rifle y el plano está oscuro y no sabemos qué pasa, y de pronto se ilumina. Y eso es teatral, es como un efecto teatral, pero muy potente visualmente. Sí, y hay un aprovechamiento de los espacios respecto de la luz y respecto del encuadre, los contrapicados para enraresar ciertos momentos, determinar una situación violenta incluso, sobre todo cuando se trata de los momentos que se mira al niño, que me parece que es interesantísimo en ese sentido. Pero luego lo otro que me parece es notable, como vos decís en el inicio que viene o empieza, esa violencia está constantemente, ¿no? Hay una impiedad, hay algo impiadoso en las relaciones, ¿no? Y bueno, porque la bestia del título, que es el personaje que hace Guillermo Bataglia, que lo hace extraordinario, extraordinario. Sí, sí, es uno de los grandes villanos, uno de los grandes actores de carácter que tuvo el cine de la gente de Bataglia, pero haciendo de villano era fabuloso, le encantaba, se ve, y acá está, digamos, a la altura de lo que Nicholas Blake escribió. Es malísimo el tipo. Es malísimo. Y al mismo tiempo es muy bueno lo de Imani Smenta, ¿no? Porque es una especie de... Es un émesis. Es un émesis, claro. Claro, es como una benevolencia circunspecta, ¿no? Porque tampoco es que es puro amor. No. Pero, de hecho, no lo es porque hay algo más allí. Lo otro que me parece interesantísimo, nosotros estamos acostumbrados a ver películas de libros o situaciones históricas o lo que fuera de otras nuestras o de otros países hechas por los estadounidenses, ¿no? Que hablan en inglés en situaciones que son, no sé, Tokio, cualquier ciudad, ¿no? España, Madrid, lo que fuera. Que es genial porque hablan en español y todo es otra cultura, claramente, ¿no? Hay como... Acá, claro, está ambientada en Inglaterra o en algún lugar. No sé si hay certeza de dónde está ambientada. No, hay una indefinición del lugar. Lo mismo pasa con la de mañana. Con la de mañana. Pero eso me parece que es notable. Porque, claro, es una forma de adaptación y apropiación que a mí me parece bien transgresora, ¿no? Porque, es decir, no lo hacemos en inglés, lo hacemos en español. Lo hacemos en castellano ambientado en algún lugar de Europa o en un lugar indeterminado que no es Argentina. No, claramente. Pero lo hacemos. No, de hecho, los letreros, si uno se fija, están en inglés. Los nombres. Además de los nombres, ¿no? Pero los nombres se podrían mantener eventualmente. Pero no hay ningún esfuerzo por argentinizar la historia. No, no, no. Todo lo contrario. Hay como un... Y tampoco es neutro. Es una transgresión, ¿no? Eso me parece que es muy interesante pensar esto si nosotros no fuéramos argentinos y estuviéramos viendo esta película en los Estados Unidos. Bueno, yo tuve esa experiencia porque esta película la restauró el amigo Eddie Muller de la Film Nerd Foundation. Quedó fascinado cuando la vio. Y, bueno, conseguimos a través de la generosidad de Luis Escalela, de la empresa que fue productora de la película Argentina Zona Film, no el negativo original, que no existe, sino un internegativo, que es un negativo de segunda generación. Y a partir de ese material, Eddie financió una restauración, que es una restauración como tiene que ser, además terminada en filmico, como deben ser las restauraciones. Y luego se hicieron varias proyecciones en Estados Unidos. Yo asistí a un par y la reacción del público es fabulosa. O sea, la película funciona, pero de principio a fin como tiene que funcionar. Es realmente una experiencia interesante. Y es algo que acá se hacía con las adaptaciones extranjeras, las muchas adaptaciones de literatura extranjera que se hacían en esos años, sobre todo en los 50, estas películas del año 52. Lo que pasa es que no siempre salía bien. O sea, hacer rojo y negro, ¿entendés? Era más complicado. O sea, ese neutro que usan, esa forma de hablar de tú y qué sé yo, en general era como engolada, no funcionaba. Pero acá funciona, tal vez porque el origen literario no tiene las pretensiones de ser gran literatura. Sabes, una literatura de segunda línea, pero esa es buenísima. Para el cine es mejor, de hecho. De trama, una literatura de trama. Gran elenco tiene además de Bataglia y de Narciso Ibañez Menta, está Labra Hidalgo, que era pareja de Ibañez Menta en ese momento. Todos los nombres que aparecen ahí van a ver ustedes, cumplen un rol fundamental. Están a tan pinzón. Que es buenísimo. Es un personaje fabuloso y que lo vamos a ver en su gran protagonista mañana. La bestia debe morir, entonces es la película que vamos a dar en versión restaurada, creo que por primera vez, en las pantallas argentinas y la vamos a ver después de un pequeño intervalo. ¡Gracias! ¡Gracias!